Y el Oscar también va a... Los premios Oscar reconocerán a la película más votada en Twitter. Este lunes la Academia de Hollywood anunció que por primera vez en la historia los premios Oscar abrirán su votación al público y reconocerán a la película más votada en Twitter. Además la Academia sortará entre todos los participantes tres viajes a la ceremonia del año que viene, donde los ganadores podrán presentar uno de los premios. Los internautas podrán elegir su película favorita para los premios Oscar y también seleccionar la escena con la que más disfrutaron este año mediante dos hashtags. Además de Twitter también se podrá votar por la película favorita desde la página web de la organización. La organización insistió en que sencillamente se reconocerá a la cinta más votada, que puede no estar nominada a los premios, pero que la iniciativa no inaugura ninguna categoría oficial. La intención es atraer a la audiencia de blockbusters como las franquicias de Marvel, DC Comics y Star Wars sin incluirlos en sus categorías generales reservadas a filmes de autor o del circuito independiente. De hecho, este año ninguna de las 10 cintas nominadas a la mejor película está entre las 10 películas más taquilleras de la temporada. ¿Y tú? ¿Ya votaste por tu favorita? Si quieres enterarte más sobre los premios Oscar, no olvides suscribirte. ¡Gracias!